La Comisión Departamental de Protección Civil sigue realizando reuniones debido a la alerta roja por incendios en el Departamento de la Unión. Lastimosamente en lo que va del inicio del mes de marzo, se siguen reportando incendios. En vista de que estamos en la alerta roja debido a los incendios que se están teniendo actualmente, como Comisión Departamental de Protección Civil nos estamos reuniendo frecuentemente. Tenemos activado el centro de operaciones. Justamente en este momento el equipo de bomberos y Fuerza Armada están atendiendo dos incendios. Son los primeros dos incendios de este día. Es preocupante porque estamos teniendo 67 incendios más que el año pasado. El día de ayer hemos tenido cinco incendios. Estamos teniendo de cuatro a cinco incendios por día en el Departamento de la Unión. Sabemos que esto es a nivel país, pero en el Departamento de la Unión sí es preocupante también. Justamente hablaba hace poco con uno de los alcaldes de la zona norte, específicamente en Bolívar y San José, que desde horas de la madrugada están atendiendo un incendio en las comisiones municipales. Y nos decían que estos incendios nunca se habían visto de esta magnitud en estos municipios. Asimismo, hemos tenido en el corredor seco, en Pasaquina, incendios que ha costado prácticamente hasta dos días poderlos extinguir. Ante cualquier suceso, se le pide a la población informar a las autoridades competentes o hacerlo por medio del teléfono 2527-8293. Gracias a Dios no ha habido nada que lamentar, pero sí el daño que se ocasiona al medio ambiente es terrible. Todo el equipo de la Comisión Departamental de Protección Civil nos hemos mantenido 24-7. Está activado el centro de operaciones en esta institución, pero también estamos a través de grupos de WhatsApp activos, sin importar la hora. Todos los equipos que están en el territorio también están enviando información simultánea en los diferentes grupos de WhatsApp. Estamos activados PNC, Fuerza Armada, Fuerza Naval, que también está apoyando. Bomberos, que está en este momento con diferentes actividades. Está también todas las que conforman la Comisión Departamental de Protección Civil están apoyando de una u otra manera. Protección Civil, que nos ha venido apoyo también de parte de la regional para poder ejecutar algunas acciones. Justamente en este momento vamos a ver a qué acuerdo llegamos para seguir trabajando en esta emergencia, porque eso es una emergencia. Por otra parte, se le hace el llamado a la población de que se abstenga a la quema de basura y de no poder controlar los incendios, llamar a las instituciones correspondientes. Para Noti9 informó Maybelline Hernández.